en el día de estamos caminando por la noche por nuestra hermosa y blanca mérida así que pues nada un día más aquí y muchos después de haber ido a la chaya maya con nuestros papás enseñar los albutes echarle un poco de comida típica yucateca y mexicana claramente nos habéis dicho que nos falta muchísimo por probar así que yo creo que este vídeo va un poco en torno a eso no hay un poco en torno a probar nuevas cosas a probar nuevas comidas que todavía no hemos probado y que la verdad debemos probar porque ya llevamos tiempo aquí falta muchas así que nada vamos a empezar cuando encuentras algo que te encanta tanto y luego no quieres parar de comerlo no sé que la cochinita la adoro siempre pido cochinita así que hoy vamos a dar la carta omitiendo la cochinita omitiendo ya lo que hemos pedido el relleno negro y todo eso vamos a pedir algo que no hayamos pedido nunca para seguir probando cosas nuevas ok y a ver qué tal y a ver a comer rico vámonos otra vez aquí papá qué rico qué olor no dios chicos chicos acabamos de ver algo en la carta que no me puedo resistir la verdad fíjense en esto no 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 hay se desenfoca miren esto nada más se llama tiquín chic filete de pescado preparado con camarón pulpo y almejas marinado con recado de achiote no no esto puede ser una locura en la verdad qué buena pinta vamos a pedir eso estás todo marinado en achiote en achiote es una especie roja es la misma que usan para la cochinita a vivir ah bueno pues me puedo pedir podemos pedir más eso y vemos que pedimos yo quiero probar el vaporcito también y un vaporcito espectacular siempre venimos y nunca probamos de esto mande los cuatro y bueno si los programas pero por separado pero podríamos haber pedido algún día los cuatro yucas una combinación única que incluye los cuatro platillos más representativos de la gastronomía de yucatán qué rico cochinito de vino para un relleno negro pipián de pavo y queso relleno espectacular la verdad sí podríamos pedir algún día venimos y lo pedimos siempre pedimos pero nunca probé mariscos yucatecos o sea preparados preparados de manera ajá qué locura no qué guay pero si la cochinita está buena con mezclado con el marisco que dijo que iba preparado con eso el pollo no sé la verdad yo creo que tampoco yo es que algo mejor que la cochinita está difícil la verdad chicos y para ustedes cuál es vuestra mejor comida o sea la comida que más os gusta de vuestro estado decirlo en los comentarios un lomito de valladolid porque ahora que veo la foto yo me acuerdo cuando fuimos a valladolid lo mico lo mico lo mico que comimos una parrillada pero no me acuerdo si había los mitos yo la estoy dudando creo que no chicos creo que no no lo había probado porque la verdad que yo también la primera siempre son los marrón picos no sé si es pero blanco vamos a ver qué tal chicos y esta cosa que nos habían dicho que era pepita de calabaza de calabaza desde el primer momento que la probé me acabamos por primera vez a ver si te acuerdas dónde en progreso podemos aprobar marisco no lo trajeron de primero porque nunca te acuerdas de nada sabes que el artículo que las personas más olvidadas son las más inteligentes bueno llegó el lomito pero es pero en el taco no ahora está bueno que te gusta blanda bueno está bien que aproveche choli el huevo a la madre está rico pero no me gustó no la madre se rompió todo qué tal todo entero en taco bueno ya veo que no puedes hablar demasiado pero házmelo con gestos un 10 un 20 mi turno suele está rico No, a mí no me pico Pero no me gustó El tomate en cachitos Amor, no pica Lo que no me gustó de eso fue el tomate en cachitos Porque no me gusta nada el tomate Amor, no pica ¿No te pico nada? Nada, de nada Igual había algo de chile Amor, ¿estás bien? ¿Cómo se llamaba el plato que pedimos el grande? Tiquic, tiquic, ¿qué? Ahora sí, preparados para el tiquic Pica, pero pica rico Mira, espera, espera, no te lo metas en la boca Prueba la carne sola, amor Para que veas lo blandita que es Porque no se aprecia tanto Bueno, voy a comer esto ¿Me vas a comérmelo? Cometero Ya estoy acostumbrada a que me robes toda la comida Tengo muchas ganas de probar eso del pescado, pulpo y todo Como con la salsa de la cuchillita Es algo muy raro Pasamos de carne A totalmente mariscos y pescados Bañados con esa salsa Algo me picó, no sé lo que es, pero algo me picó Amor, igual ¿No habrás tomado salsa antes? Yo aquí llevaba algo Me lo comí Por favor, en los comentarios llevaba algo Porque a mí no me picó En este segundo ya no, pero antes Gracias Muchas gracias Ya lo estábamos viendo, ¿eh? Le estabas echando el ojo Tiene muy buena pinta, la verdad Mirad ahí, chicos Y el bapartillo, a ver qué sabe eso A ver, a ver A ver, salgo por fin Para el centro, por favor Para el medio Está caliente la planta, ¿sí? Ok Está bien Ay, Dios mío Oh, madre No, tiene una pinta, es espectacular, ¿eh? Bueno, único el tomate que se agarramos Porque ni tú ni yo podemos tomar piel de tomate Ajá Una especie de capucito Gracias Gracias, muchas gracias ¿Qué es, como un tamal o cómo? Es como un tamal Sí, está más cocido Ah, más cocido, ¿qué? ¿Qué es lo que lleva? Igual pinta de calabaza Ah, ok, ok, ok Ahorita lo probamos a ver Esto todo, según mi cabeza, ¿eh? Que sea verdad, no sé A ver, amor Íhincale el diente Que le hincaras el diente a algo A un camarón Ah Una pinta, mía Mira esto, ¿eh? Voy a hechar un buen agua Sí, amor, ya dijo que quemaba Esto ni se te ocurra tocarlo por nada del mundo Amor, ¿qué pasa? Alex, ¿qué pasa? Gracias, señor, por darme esta bendición No, para de comer Me toca a mí La madre, está buenísimo ¿Te llora los ojos, pica? No, no pica nada Amor, no me comas a mí Voy a comerme el cacho de pescado Habría que preguntarle qué pescado era No, mami, está bonita Disculpe, ¿qué pescado es el que le ponen? Eso se llama corvina Ah, es corvina, ok Está buenísimo esto Muchas gracias ¿Quieres tortillas hechas a mano? Sí Sí, por favor Unas poquitas tortillas, por favor, gracias Quiero probar ¿Me dejas probar? No Te di mi lomito Ahora viene mi devolución Bueno, está muy bueno ¿Quema? No quema Está bueno Oye Oye, qué pedo Habla El pulpo No lo probé yo Es lo que me faltó Sí, déjame probar Dame un cachito A ver Qué pedo No, yo quiero un cacho más grande Mala Muchas gracias Muchas gracias Me voy a hacer un tajo Primero voy a probar el pulpo A ver Mami, está buenísimo, amor Sí, está buenisísimo Muy tierno Dios mío Qué comida más rica Vamos a probar En vez de venir a probar O sea, a comer a la chaya Solo Con chinita Creo que voy a pedir esto Todo lo que es No, mami, está bien buena Y estas tortillas Están deliciosísísimas Saca Amor No aplastes el tomate Sácalo Amor Son mis camarones ¿A poco? Son míos ¿A poco ponen tu nombre? Sí ¿Ah? Yo lo veo Un pequito de pulpo, ¿no? ¿Cómo ves? No Amor Es muy grande Es espectacular, papi Un poquito pescado Como sigas metiéndote cosas Al próximo taco Ya no tengo yo Está peleándose con la corvina A ver, mi amor A ver qué tal todo junto Otro pelo Amor Amor, ya va a quedar Mucho menos Está buenísimo esto A ver cómo te ha algo a porcito Yo no voy a llegar ya, creo Algo a porcito Llega, lleva Es que mirad la pinta Que tiene esto, Dios mío Ay, amor Ya había arroz Ay, Dios mío Ay, amor Eres un ratero ¿Por qué te digo nada, eh? Me lo hubiera echado en el plato Y ni te dabas cuenta Pues chicos, pobrecito Hablo ahora que acabamos de comer El pulpo es lo mejor, yo creo El pulpo es el que más sabor tiene, yo creo Chicos, ya terminándonos el tiquin chic Aldarita se le dio por buscar información Que la verdad está muy guay ¿Qué significaba? Porque me imaginé que era maya Y pone tiquin chic Se pronuncia tiquin chic En maya yucateco Tiquin significa pescado seco Y chic Se refieren las paletas Que hace alusión al corte que lleva el pescado Normalmente pone que es el pescado solo Que no se hace con marisco Ok Y que se prepara El pescado suele ser mero El cual es blando, blanco y firme Y se corta por la mitad Y se extierna Y luego se marida con el recado de achiote Que es lo de la chinita Está heavy Porque pone que en muchas páginas Que es una exquisita yucateca Que no puedes dejar de probar Y nunca nos había hablado de ello Lo que me asombra Que después de tanto tiempo Hemos probado un montón de cositas Nos han dicho un montón de cosas también Y nunca, nunca había escuchado el tiquin chic La verdad Ajá Qué buen descubrimiento La verdad Voy a probar el vaporcito, Chic El vaporcito Es como un tamal, dijeron Pero más cocido Más cocido Sí Huele a tamal Sabe a tamal No es tamal Amor ¿Con qué doble sentido lo utilizaste? ¿Que no es tamal de no es tamal O que no es un tamal? Con que Está bueno Me gustó ¿Y se parece al tamal o no? Es Más masita la salsa Está buenísima ¿Y es más durito o más blando? Es que a mí ya no me entra Es más durito El tamal es como más gelatinoso Más blandito Este está como más firme la masa Que digamos Igual por la forma de hacer lo que se hace de diferente No sé, pero está bueno Amor, me acabas de decir que estaba lleno Y que no sabías cómo ibas a hacer Estoy lleno, no puedo más Ya no quedó tiquin chic, chicos Poco a poco Tu padre diría ahora mismo que la cerveza haría que bajara mejor la comida Mejor el tiquin chic Mejor el tiquin chic, pero está bueno Ok Acabas de destacar que el tiquin chic está rico Pero me sigo quedando con la carne O sea, con la cochinita Para hacer la misma salsa Yo también ¿Verdad? Como que es más Es adictiva la cochinita Decirnos de una receta secreta Con que la cochinita tiene algo adictivo Que quieres comer De nada, desayunar todos los días Es correcto eso Amor, no sabía que estabas embarazado Estoy reventado Yo me reventé Estoy lleno Y además comer esto de cena Bueno, ¿cuánto fue el final de la tarita? 602 Con la cara de no nada El taco de los micros 47 El tiquin chic 395 Y el por ciento es 43 Eso sin propina Esto sin propina Ok, está bien Está bien Comimos bien, la verdad Yo estoy llenísimo Madre mía, no puedo ni caminar Estoy muy lleno Qué bonito está Mérida Por esta zona, ¿verdad? Sí, esta zona del Parque Santa Lucía Para mí es una de mis preferidas Sí, porque te da como una paz ¿Verdad? Comer aquí está guay Pero es caro Es muy caro La verdad La idea es que es caro ¿De qué vinimos una vez? La verdad, sí Solo que vinimos una vez De hecho En todo el tiempo que llevamos aquí ¿Cuánto llevamos ya viviendo aquí en Mérida? Pues desde diciembre del año pasado Más de un año Un año No, desde octubre Bueno, sí Te rentamos Pero que llegamos Y no salimos ya Bueno, solo de viajes De así Diciembre La verdad 7 de diciembre Llegamos a la ciudad de México Y oficialmente O oficialmente viviendo Desde octubre O sea que son Octubre, noviembre, diciembre Enero Un año y tres meses Está cabrón, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo La verdad, pasa muy rápido el tiempo Y... A veces te pones a pesar Y de su madre mía Porque si en España Cuando nosotros estábamos Estuvimos viviendo casi mi abuela Que parecía que El tiempo se había hecho eterno Y lo pienso Estuvimos unos meses Llegamos hasta un año Y pienso que llegamos ayer Sí O sea el tiempo se pasa súper rápido Ahora sí Y a medida que pasa el tiempo Pues ya vas teniendo más amistades Ya vas conociendo Ya sabes lo que te gusta Puedes ir a comer más cositas Aún así seguimos descubriendo sitios Lo fuimos a Usmal con tus papás Ajá Y no habíamos ido nunca Que construye Yucatán Los lugares como más Más turísticos Por así decirlo, ¿no? Hemos visitado todos Hemos visitado Yo creo Pero igual que nos deje en los comentarios Exacto Y ahora vamos a conocer más Y los pueblitos Porque se viene la mamalona La mamalona Ya pronto va a estar Muchos preguntan ¿Cómo están? Ajuntamos por aquí La última foto que tenemos de ella Que exactamente es de nuestro baño Hermoso está quedando La verdad La verdad Y bueno Tengo muchas ganas Porque la idea es visitar cada rincón Cada playa Cada pueblito Exacto Ya dejar un poco de lado Lo turístico Que también También prestar atención a lo turístico Pero también un poquito Pues con eso es Adentrarnos en sitios Que todavía no hemos conocido ¿No? Exacto Y que no son tan conocidos Para también enseñárselo al mundo Y yo creo que la Igual encontramos oro ¿Eh? Bueno, vamos No No quiero encontrar oro No Pero nada Eso A ver qué pasa ¿No? Yo creo que va a ser una aventura muy guay Terminemos aquí por Yuga Time Bueno Que nunca terminas de ver un sitio Porque siempre acabas descubriendo cosas nuevas Y aunque sigamos recorriendo tanto Nosotros ahora con la uva Como con la mamalona Van a quedar sitios por ver También recorreremos Quintana Roo Entonces tenemos muchas ganas de esto Campeche Estamos esperando tener la mamalona también para ahí Y ya pues Ver todo el sureste Exacto Y compartirlo con vosotros Que muchos me los decís Cuando va a estar la mamalona Esperemos que pronto Ya muy buenito Pero se vienen cosas buenas también Y pues ya Que lleguen nuestros pasaportes Para poder seguir Compartiendo aventuras con ustedes Y pues seguir viajando Que la verdad No sé si ¿Por qué no vienen a no sé dónde? No tenemos pasaportes todavía chicos Después de la salta Así que todavía nos estamos esperando Ya me lo llegan Así que nada Así que Chicos Un beso enorme Os queremos Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Bye